Viaje por tierras de Castilla y Cantabria es la última publicación de Pascual Izquierdo que conoce muy bien nuestra tierra, conoce muy bien la provincia de Palencia, sin ser palentino, Pascual, pero por aquí ha pasado mucho. Sí, bueno, soy burgaler de la Ribera del Duero, pero efectivamente debido a los viajes como autor de guías turísticas y a los viajes como miembro de la cofradía de los Caballeros del Pedal, pues he recorrido las tierras palentinas durante mucho tiempo y durante muchos años. Y con gran placer estético. Bueno, vamos a empezar por lo que más me ha llamado la atención de lo que acaba de decir, la cofradía del Pedal. ¿Qué es exactamente? La cofradía del Pedal es el nombre tanto jocoso que un grupo de amigos amantes del arte, la cultura, el arte, el paisaje y la gastronomía, pues nos dimos cuando comenzamos a hacer recorridos por las tierras de Castilla, siempre motivados por la búsqueda de la belleza y del arte. Entonces, hemos estado durante más de 30 años, hemos estado recorriendo prácticamente todas las provincias, pero yo creo que con énfasis especial en Burgos, Palencia y Valladolid. La tierra de Campos, la montaña palentina, la zona del curso de la Arlanza, el curso del Ebro. Y al comienzo de los itinerarios, al comienzo de este tipo de andanzas viajeras, pues se nos ocurrió ¿por qué no hacer como Don Quijote titularnos o autotitularnos en términos jocosos caballeros de la Orden del Pedal? ¿Por qué? Porque hacíamos las excursiones en bicicleta. Y eso les ha llevado a distintos rincones del país, especialmente de Castilla, pero han hecho mucho recorrido que luego ha ido plasmando en distintas publicaciones, ¿no? Efectivamente. Ese tipo de andanzas viajeras, pues, que yo creo que comenzamos realmente hace más de 30 años, yo vi que tenían unas posibilidades literarias. Entonces, pues, comencé a escribir por las aventuras de los Caballeros del Pedal. Bueno, hicimos una serie de itinerarios de singular relieve por tierras de Castilla. Entonces, yo empecé a escribirlos y empecé a publicarlos en el diario de Burgos. Salieron a lo largo de unos dos años aproximadamente, entregas periódicas, del año 95 y 97. Y, una vez que ya estaban acabadas, pues, yo hice una copia de todos los artículos, los encontraré con unas pastas rojas y los titule prosas de viaje por tierras de Castilla, porque ese era así el título. Pero yo siempre había acariciado la idea de darle forma de libro a ese grupo de artículos, unificarlos todos. Y, efectivamente, hace tres años, en el 2018, tomé ya la firma de decisión de meterme con ese trabajo. Comencé a leer los textos y me di cuenta de que habían pasado 25 años. Había cambiado la visión y había cambiado el estilo. El estilo se había hecho más prosaico, podemos decir, porque la primera redacción tenía un tono, yo creo, ahora excesivamente lírico y excesivamente elegíaco. Es decir, exaltaba el esplendor de la Castilla que fue. Y, claro, 25 años después, la mirada está más pegada a la realidad de esos aristas. Y, entonces, ¿qué hice? Revisé el texto de manera estilística y revisité las localidades susceptibles de haber sufrido mayores modificaciones. Por ejemplo, en Valencia, el monasterio de Santa Cruz de la Zarza, o en Burgos, por ejemplo, el monasterio de Santa María de Río Seco, que cuando nosotros entramos en el monasterio de Santa María de Río no se podía prácticamente entrar por las zarzas, por los árboles. Y ahora, como se lo veis, está en un proceso de recuperación. En Santa Cruz de la Zarza pasó algo muy parecido. Tuvimos que pedir permiso a los dueños de la protección agrícola, nos lo concedieron un poco con cierta insistencia, nos acercamos a la puerta, estaba la puerta de madera, una puerta antiquísima, entreabierta. Yo recuerdo perfectamente que me asumé y era un palomar, un insigne palomar. Es decir, las palomas reboteaban por el ábside y el suelo estaba lleno de palomina. Pero, claro, en esta revisitación que hicimos en el año 18, ya, obviamente, visité Santa Cruz de la Zarza y con gran satisfacción comprobé que ya se había restaurado la torre, que había puestos puestos para restaurar las ventanas y que ya estaba libre de palomina el suelo, y que en el suelo de tierra había puestos unos sillares, me comentó la persona que me lo enseñó, que estaban descubriendo las sillares, las piedras, para reconstruir el claustro. Bien, bueno, pues, estas dos visiones. Es decir, la visión de la Castilla que fue, y la visión de la Castilla que es, en esta nueva visión, hice hincapié en la soledad, en la despoblación, y en el abandono de las fuerzas de Castilla. Bueno, pues, esos dos ventores son los que configuran todo el ámbito temático del libro. Y, una vez que ya estaba hecha en la reescritura, añadida a 150 páginas, me di cuenta que faltaba algo primordial. ¿Y qué faltaba? Pues, faltaba la colaboración gráfica de mi hermano Santiago, que es pintor. ¿Y por qué faltaba? Porque mi hermano Santiago fue el alma mater de este tipo de andazas viajeras, fue el que trazaba los itinerarios, fue el que se preocupaba del mínimo detalle. Entonces, pues, yo le dije a Santiago, hace falta aquí, hace falta tus acuarelas. Nos pusimos de acuerdo qué motivos había que ilustrar, y al final nacieron 85 acuarelas, hermosas acuarelas, y seis mapas. ¿Por qué los mapas? Los mapas, evidentemente, un libro de viajes debe tener un mapa general para que el lector se oriente por cuál es el recorrido que se hace. Aquí hay cinco itinerarios en el libro, y cada uno de los itinerarios tiene un mapa inicial donde están puestas todas las localidades que se recorren y el sentido del recorrido. Es decir, porque, por ejemplo, hay algunas rutas, por ejemplo, el curso de la lanza, fuimos un tramo en un sentido, y luego volvimos en sentido apuesto. Y, además, hay al comienzo del libro dos mapas generales grandes para que el lector sepa qué parte de la geografía castellana se recorre. Entonces, ya, con todos estos elementos, al final salió este libro que tenemos ahí y que hoy vamos a presentar. Claro, más que una guía de viajes, podría ser una guía de experiencias, ¿no? Sí, porque, efectivamente, este no es, por ejemplo, como la guía de Palencia, publicada por Anaya Turi en el 2019, no es una guía turística como tal. No, este es un libro de viajes. ¿Y qué es un libro de viajes? Un libro de viajes es el relato de la experiencia viajera. Aquí, ¿qué experiencias hay? De todo tipo. Aquí hay reflexiones, apuntes de paisaje, hay apuntes de historia, hay encuentros con personas, hay muchos personajes, hay muchas pláticas con gente de los pueblos. Este es, yo creo, un aspecto que quiero subrayar, porque, claro, en esta, digo, segunda grabación, yo, digo, traté de impulsar más temas cercanos a la realidad, ¿no? Entonces, cuando iba a los pueblos, preguntaba, por ejemplo, a la gente con la que encontraba, ¿y cuántos habitantes hay en invierno? Recuerdo que en el pueblo de Torme, en Burcos, en el valle de Manzanedo, es un pueblo que está enclavado dentro de los pueblos titulados Pueblos del Silencio, prácticamente no hay nadie, estaba yo viendo las ocho o diez casas que hay, hermosas casas, con balconazas de madera y demás, y de punto salió de una casa de Beto y Suburrural como una llamarada de belleza a una chica joven, en un escenario abandonado, pues que era algo de hermoso y refulgente, y sorprendente, ¿no? Me cerqué con ella, trabamos plática, y le pregunté, ¿y en Crespos cuántas personas viven en invierno? Me dijo, cinco. Dice, en el 2014 éramos nueve, pero ahora, en 2018, somos cinco. Dice, hay días que tengo más clientes alojados, en mi caso de autismo rural, que habitantes durmiendo en el pueblo. Esa desolación tan grande, esa soledad, ese abandono, es lo que trato de reflejar con más intensidad en esta segunda redacción del libro. Claro que se hable más de los tiempos actuales, que puede dar o puede llevar a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, mientras que si nos centramos en la experiencia de Santa Cruz de la Zarza, por ejemplo, es todo lo contrario, ¿no? Es verdad que cada uno que lea el libro, y sobre todo que pueda conocer distintas zonas, se sentirá más identificado en unos momentos o en otros, y sobre todo también, podrá llamar más la atención del público, de unos u otros, para ir, ¿no? Para animarse a vivir esa misma experiencia. Que al final también es verdad que, cada uno va a sacar su propia experiencia, ¿no? Que siguiendo la guía no va a vivir lo mismo, pero se puede invitar a conocer lugares que hasta ahora no se planteaba. Yo creo que esta es una de las ventajas que tiene también una posibilidad, que hay algunos lectores que además de asistir las experiencias, las reflexiones, las vivencias, todo ese tipo de cosas, pero también la puede utilizar para descubrir lugares insólitos en todas las provincias, porque aquí recorrimos una parte de la provincia de Burgos, otra parte de la provincia de Palencia, y otra parte de la provincia de Valladolid. Hicimos una pequeña excursión para desembocar en el mar Cantábrico, pero, por ejemplo, yo estoy seguro de que una parte de los palentinos no conocen con profundidad la belleza monumental y artística que se puede encontrar, por ejemplo, en el curso de la Arlanza. O sea, desde Palenzuela, que es donde desembocan la Arlanza, bueno, desembocan en Quintana del Puente, un pueblo más allá, pero vamos, es de prácticamente donde comienza el segundo itinerario de los Caballeros del Pedal, que es en Palenzuela, hasta Neila, que pasa por Lerma, por Covarrubias, hay una riqueza monumental, artística y paisajística verdaderamente notable. Y lo mismo diría de un lector burgalés, es decir, que, por ejemplo, la tierra de Campos, Palentina, pues conoce cuatro vaguedades, pero no la conoce a fondo con tanta profundidad como puede descubrir en este libro. Claro, iba a decir que las guías más tradicionales, más asépticas, más objetivas, tienen mucho tirón cuando las ha realizado, algunas con un número muy elevado de ediciones. ¿Espera que esta, que es más personal y que descubre no solo cuestiones del recorrido, sino cuestiones personales, pueda también tener tanto tirón? Bueno, yo espero que tenga éxito. Hasta ahora, los testimonios que hemos recibido de las personas que han leído libros son francamente elogiosos, tanto por el texto como por las acuarelas. Evidentemente, las acuarelas son un elemento muy atractivo, porque nada más que se abre el libro y ve esa belleza del tratamiento del paisaje o tratamiento, por ejemplo, de algún elemento monumental. Por ejemplo, yo suelo citar la pila románica, la pila bautismal románica de la iglesia de Matamorisca, pues es una acuarela prácticamente muy atractiva. O, por ejemplo, los palomares de las cercanías de Astudillo, es una acuarela preciosa. O también, por ejemplo, ya que la hemos citado antes, la acuarela que refleja el ábside del monasterio de Santa Cruz de la Zarza. Pues, efectivamente, ese tipo de elementos, más un texto que se supone razonablemente bien escrito, escrito sobre todo por un poeta, porque yo soy sobre todo poeta, pues, creo que pueden proporcionar un rato, bueno, un rato largo, porque el libro tiene cierta densidad y que lo hago poco a poco, pero pueden, momentos de deleite estético y yo creo que también elementos para conocer mucho mejor las tierras de Castilla. Porque yo creo que todos los que somos de Castilla somos conscientes de que tenemos una riqueza patrimonial y artística que está poco utilizada, poco utilizada y es responsabilidad de, primero, los que conocemos mejor nuestra tierra, tratar de divulgarla mejor, de darla a conocer mejor para que vengan gente a conocer su riqueza patrimonial y artística y se fije población y se quere riqueza. Bueno, ojalá que así sea. Aquellos que quieran aventurarse en su lectura, ¿dónde van a poder encontrar esta publicación, este libro? Pues, se pueden encontrar en las librerías de Palencia, bueno, el libro está distribuido en toda España, pero concretamente en las librerías de Palencia se puede encontrar y el que esté en un pueblo cercano o en un pueblo lejano que no tenga acceso a una biblioteca lo puede pedir a la editorial o porte editores y se lo envían razonablemente. Pues, esperemos que mucha gente se decida y apueste por experimentar este viaje de la lectura pero que también es, al final, un viaje, vamos a decirlo así, metafórico. Pascual, muchas gracias por haber hablado con nosotros, enhorabuena y mucha suerte con el libro. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.